La Salsa 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 Para Rose, para Rose, para mi cocina, el de las joyas, el hombre de las joyas más serio Para Anita Patti y para todos mis compañeros que están aquí Si os da las producciones y el sonido, clarito, martiquito va a aquel nuestro lugar Oye, yo tengo algo para ti, yo tengo algo para ti Lo que queremos es que en nuestro lugar, donde quedaron tantos recuerdos Recuerdos de momentos tan divinos, haciendo el amor en nuestro lugar Donde quedaron tantos recuerdos, si tú te negabas y yo insistiendo Pero los dos, cediendo de ese amor ¡Vamos! ¡Rico! ¡Echamos de la salsa! ¡Qué bueno! Pido fuerte los aplausos, por favor